Y hablando de nuestros niños y sus derechos, vamos a saludar a esta hora a nuestra compañera Pilar Velásquez porque usted nos tiene información importante sobre lo que sería el nuevo paro de maestros. Pilar, buenos días. John, muy buenos días para usted y para los televidentes. Usted lo acaba de mencionar, una nueva jornada de protestas y de movilizaciones, pero esta vez solamente en Norte de Santander. En otros departamentos de Colombia ya han salido a protestar en estos últimos días por el tema de la salud, algo que inquieta a los docentes y a cada una de sus familias. Pues les cuento que el pasado viernes 17 de mayo, Asinor, la Junta Directiva de Asinor aquí en Norte de Santander estuvo en Bucaramanga reuniéndose con sindicatos también de Cesar, de Arauca, de Santander y por supuesto de nuestro departamento para llegar a algunos acuerdos en materia de salud. Se reunieron con la FIU Previsora, también con la Red Integral de Foscal, FECODE y otras juntas directivas de diferentes sindicatos para llegar a algunos compromisos y acuerdos y de no cumplirse, pues estarían tomando otras medidas. Pero aún así se mantiene la jornada de movilización para el 22 y 23 de mayo de este año. O sea, a partir de mañana entran en un paro de 48 horas todos los docentes de Norte de Santander. Como siempre hemos sabido, lugares de concentración siempre, Pamplona, Ocaña y la capital del departamento, la terminal de transporte y los parques principales de la ciudad. Algunos de los acuerdos a los que llegaron en materia de salud y que es lo que le preocupa a todo el cuerpo docente que son más de 10 mil solamente en Norte de Santander, es el suministro de medicamentos. Se llegaron al acuerdo de entregar medicamentos que no entregan hace más de un año ni a las familias, ni a los docentes y a aquellos que no, pues tienen que pagarlos presentando la fórmula, la factura y cada una de las solicitudes. Las citas médicas, agilizar las citas con los especialistas, pedir también exámenes especializados que se han comprometido las prestadoras de salud pero no les cumplen a los docentes. Atención en clínicas de la red hospitalaria y de urgencias, cirugías y procedimientos, atención respetuosa y humanizada. Esto es algo que han recalcado mucho los docentes en materia de la atención que vienen recibiendo. Pues estos son algunos de los puntos y algunos de los acuerdos a los que llegaron este 17 de mayo en Bucaramanga. Pero aún así se mantiene esta jornada de protestas el 22 y el 23 por 48 horas. Esperar qué pasa y esperar si no les cumplen a los docentes nuevamente si entrarían a un paro indefinido teniendo cuenta que no solamente la salud de lo que le preocupa aquí a Norte de Santander.